¡Gracias! ¡Gracias! Voy hasta su puerta y doy la vuelta sin llamar Es mejor renunciar Lástima, plástico Lástima, plástico Horas y más horas que se quebran al tocar Lástima, plástico Pudo ser mejor Estirando unas de luz te puedo interceptar Y saber dónde estás Lástima, plástico Lástima, plástico Bajo la presión absurda de un amor sin flash Lástima, plástico Lástima, plástico El beso se volvió Shalalalalalalalalala Shalalalalalalala Oh... Oh... Gracias por ver el video.